Amigos de Posta Durango me encuentro en el crucero de la calle Independencia con calle Negrete atendiendo a un reporte ciudadano que circuló a través de las redes sociales donde se alertaba donde esta estructura de esta propiedad pues está a punto del colapso, mire usted, y pues que representa un peligro para todos los ciudadanos que transitan por esta vialidad además del daño evidente que es sobre la calle Independencia, también por calle Negrete en la propiedad comienza a mostrar daños como podrá observar usted con este hueco que se encuentra casi en el techo de la propiedad, pero bueno, mire volviendo un poco más acá se ve que esta estructura pues es muy antigua, fue realizada con piedra de cantera, la cual pues ahí en el lado de la loza se encuentra a punto del derrumbe mire, como podrá ver usted, algunas vigas ya cayeron, si observamos hacia su interior pues se ve que lo de los derrumbes no es nuevo en esta casa y los he sufrido con anterioridad y pues no cuenta con ningún señalamiento de que la propiedad se encuentre en peligro del colapso como le digo ya, pues ya el techo de la propiedad ha sufrido varios daños y esto podría afectar a los peatones que por aquí transitan por allí el mensaje a las dependencias municipales que les corresponda a este tema para que pudieran atenderlo y así evitar algún problema más grave soy Alejandro Ávila